de Peter, Harry, Medell a Leo Messi. Valdivia parece que fue, ¿no? Yo creo que Medell, ¿eh? Medell que le llegó acompañando Cartulina, Marinha Medell que se disculpa le ha metido un patadón tremendo Se disculpa pero se lleva él la tarjeta y Messi la patada Sí, pero fíjate que ahí Medell tiene que medir mucho más la jugada Messi está contra la línea, está en su propio campo, tiene que ser mucho más cuidadoso ahora se carga de una tarjeta amarilla y sabiendo la clase de jugador que es la